A Lepríguez de Oaxaca subrió la baja de su delantero Juan Manuel Cavallo, esto después de un choque de cabezas en el entrenamiento del jueves por la mañana. Horas antes del partido de preparación en contra del Sporting Canami, la segunda división premier, el tanque Cavallo, en una desafortunada acción chocó con un compañero, lo cual le provocó una lesión cerca de la mandíbula, por lo cual fue trasladado al hospital. El diagnóstico del hospital fue triple factura en el arco cigomático izquierdo, ubicado entre el fómulo y la mandíbula, por lo cual fue intervenido por la noche en un nosocomio en la Ciudad de México. El delantero necesitará de tres semanas para regresar a las canchas, pues su recuperación es delicada por ser una lesión de fractura. Juan Manuel Cavallo se estaría perdiendo la Copa Galaguexa, la cual se realizará el próximo fin de semana. Al igual que la jornada 1 ante el Atlante, el primer partido de Copa MX contra Murciélagos, el argentino naturalizado mexicano, estará de vuelta en la jornada 3 de la Ascenso Bancomer MX. Para MVM Deportes, Jair Toledo.